En total, porque eso ayuda a aclarar más, la alianza que apoya la transformación, 186 distritos de 300, la Cámara de Diputados está integrada por 300 legisladores de mayoría y de esos 300, la alianza, hagamos historia o sigamos haciendo historia, 186, la alianza opositora del PRI y del PAN, 107, 186, 107 de 300, 107. Y el Partido Movimiento Ciudadano, 7. Esto es lo que da 300, que tiene que ver con los votos directos de la gente. Y así fue el comportamiento. Ya si se agregan los que van a ser plurinominales, para llegar a 500 legisladores en total, la mitad más uno se obtiene con la alianza, porque sumaría 197 de Morena, más 40 del PT, más 44 del Verde que fueron en la alianza. ¿Cuántos suman? 281. 281. Y se requiere para mayoría simple 251, porque es la mitad más uno. Con esa mayoría se garantiza la aprobación del presupuesto, que es lo más importante. Por eso la oposición no quería que se tuviera mayoría para que no se contara con presupuesto para los programas sociales, para las pensiones, porque para ellos, para estos conservadores toda la política social es populismo, todo lo que va dirigido a los pobres es paternalismo. Ellos quisieran que el presupuesto, como era antes, se destinara a rescatar sólo a los de arriba y desde luego a la corrupción, que continuaran las partidas de moches, en donde se le entregaba el presupuesto a cada diputado para que ellos lo repartieran y se quedaban con una mochada. A cambio de eso, de esos moches, los diputados levantaban la mano, bueno, apretaban el botón, porque ya se modernizó todo, y se aprobaban las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal que era aumentar los impuestos, la reforma laboral que era pagarle al trabajador por hora y no garantizarles sus prestaciones. Con esos moches lograban entregar la industria eléctrica nacional a particulares, a extranjeros, la llamada reforma energética para entregar el petróleo. Todo esto que está en la fiscalía, porque el anterior director de Pemex declaró que entregaban sobornos a legisladores y que así lograron la aprobación de la reforma energética. Entonces, no pudieron, y por eso también le agradezco mucho a la gente que nos dio su confianza para darle continuidad al proceso de transformación, para seguir combatiendo la corrupción, para acabar con los privilegios y para que el presupuesto se destine de manera preferente en beneficio de los pobres, de los más necesitados.